Paz es adelante, pues las días no vas a mirar, tú siempre decías, madre, nunca olvidaré el día. Es el que dice la hermita, cuando crezca y sea un hombre, de las a tu virgencita, venga al huerto y corta flores, cuando evoca y no te llores, no te llores, madre mía. Que no te vea llorando esta tarde a la santina, que no te vea llorando esta tarde a la santina. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que no te vea llorando esta tarde a la santina, Te he mirado a mis hermanos, nunca olvidaré el día, es el que dice la hermita, cuando crezca y se vea un hombre, me hace a tu libertad, me trajo el cuerpo y con tantas flores, porque guapa y no me llores, no me llores. Padre mía, que no te vea llorando esta tarde la santidad, que no te vea llorando esta tarde la santidad.